En profe, díganos qué es lo que está sucediendo acá en el liceo. En el liceo Virginia Poe y el Sergio Queuvim, porque están compartidos con el mismo local, ha sucedido una inundación como no tengo memoria de que haya ocurrido antes. El agua se estrangula, toda el agua que baja de la zona se represa aquí en el liceo Virginia Poe y se estrangula porque la salida no tiene un nivel adecuado. El agua se represa ahí y solamente queda derramarse dentro del local, dentro del centro educativo. En estos momentos el agua sucia, ha llenado la dos cisterna, se ha derramado en todas las aulas, ha dañado equipos electrónicos, equipos educativos, documentos importantes y ha ensuciado de forma que no se había imaginado aún no podía suceder antes. Todo lo que es el liceo, toda el agua de la cloaca con ese lodo ha sido sedimentada en todas las aulas del liceo. ¿Qué llamador hacen ustedes a las autoridades para que den solución a este problema? Nosotros estamos desesperados porque las autoridades se hagan cargo de esta situación, que se conduelan de esta situación, porque solamente hoy todos los estudiantes del liceo Virginia Poe y que están perdiendo docencia. El problema es que se represa ahí a la salida y necesitamos que las autoridades hagan una pequeña inversión y resuelvan ese problema, porque nosotros no podemos. En estos momentos el liceo no tiene recursos para hacer un trabajo de esa magnitud, pero las autoridades de aquí que se conduelan del liceo Virginia Poe y del estudiantado de Sabana de la Mar y resuelvan ese problema. Es una pequeña inversión, un pequeño trabajo, pero un agradecimiento grandísimo de parte del pueblo de Sabana de la Mar y los estudiantes de Sabana de la Mar. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente estarían perdiendo docencia a causa de estas inundaciones? Alrededor de unos 700 estudiantes, con los dos liceos combinados. ¿Bien su nombre? José Raúl Mauricio José Raúl Mauricio José Raúl Mauricio Bien, profesor, explícanos las problemáticas que está viviendo en este momento el liceo Virginia Poe. Bueno, el liceo Virginia Poe y el Sergio Crubín, que comparten el mismo centro en horarios diferentes, comparten la misma situación que vive casi todo el pueblo. Nosotros tuvimos un problema de inundación, todas las aulas están afectadas, llenas de lodo y agua, por supuesto, todas las oficinas, muchos documentos dañados, muchos utensilios escolares, como cartulinas y demás, cuadernos, colochés de uso de los estudiantes, todo eso está dañado. Los baños también colapsaron por la cantidad de agua y de lodo. Es una situación bastante crítica. El patio delantero, el patio trasero, está, que no hay manera de que entre nadie, porque está todo muy afectado. Es producto de que nosotros, el agua se represa aquí dentro del liceo, después del asfaltado de la avenida, todo el agua se represa aquí en el patio y se mete a los cursos. Bien, ha hecho ustedes como maestros algún llamado en otro momento, alguna comunicación a las autoridades para que solucionen este problema. Sí, en finales de abril, principios de mayo de este mismo año, tuvimos también una situación similar, que no afectó tanto como en esta ocasión, pero sí tuvimos una situación y se informó al ministerio, pero no hemos recibido respuesta. Bien, y usted, en este caso, como actual regidor electa, y conociendo esta problemática... No, regidor actual. Y regidor actual, bien. Conociendo esta problemática, ¿no tiene en agenda someter algún proyecto que pueda dar solución y que el ayuntamiento pueda también inmigrirse con la solución de este problema? Bueno, los ayuntamientos no tienen capacidad económica para resolver esta situación, porque es una situación gravísima. Es una situación que entendemos que solamente el Miner y el Ministerio de Obras Públicas podían resolver. Sí, nosotros como maestros sometimos una moción a la sala capitular para que nos dieran una ayudita con el patio delantero, porque a veces es imposible los vehículos que tenemos entrar al parqueo por la cantidad de lodo que se acumula, porque ya con tantas lluvias el suelo está muy dañado, muy podrido, y entonces los vehículos se nos enchivan ahí. Sí pedimos ayuda y el ayuntamiento está en vías de solucionar esa problemática, pero la de inundación del centro ya no es nada que nosotros podamos hacer. Como ayuntamiento no podemos hacer nada. Bien, ¿su nombre? Diomara Rodríguez, profesora de literatura de Teliceo y del Liceo Sergio Crubín, que operan ambos en la misma planta física.